M. Mismo. Mostrar. Magnético. El brotar bullicioso de una idea del pensamiento escondido. Del apartarse y esconder tu forma. Y abrigarse en la espera. Y abrazar el tiempo hierático, ordenado. Pero, ¿a quién esperas? ¿Y por qué lo esperas? ¿Y si no llega? ¿Y si es aquello, al cobijo de lo impasible, lo que en este instante se encuentra?